Y abrimos este canal de amor y paz bendecido por Dios y hoy este video es de la cocina porque les traigo una receta pero mira, rica de verdad. Si es primera vez que pasas por mi canal te invito a te suscribas y formes parte de esta hermosa familia donde todos los días estamos en contacto. Es mi vida llevada en video, es la vida de la Egi, has entrado a mi mundo, al canal de la Reina de YouTube. Y soy la Reina de YouTube porque así un día me coroné porque a través de mi canal le voy a decir a todas las mujeres del universo que todas somos linda, importante, victoriosas y reina. Así que si es primera vez que pasas por mi canal te invito a te suscribas y desde hoy te sientas una reina. Quiero decirles que yo tengo este canal que me da una energía que muchas veces la gente dice Egi, a tu edad, a mis 58 años, en el 2020, ¿cómo tienes esa energía de no parar y hacer tantas cosas? Efectivamente, gracias a Dios soy una mujer que tengo mucha energía pero como muy saludable aunque como mira rico de verdad, tengo muchísimas recetas saludables y buenas. Muchas personas piensan que comer de todo es lo más imposible para bajar de peso. Sí podemos comer de todo pero en pequeñas cantidades. Hoy te voy a traer una ensalada súper deliciosa y el ingrediente principal es la semilla de aguacate. Hoy vamos a hacer una ensalada de semilla de aguacate. Egi, ¿pero cómo es eso? Tú haces cada cosa, vas a envenenar a los suscriptores. Egi, ¿de dónde tú sacas esas cosas? Por eso es el triunfo de mi canal, porque de aquí salen cosas nuevas. Yo hago las cosas hoy y salen para el mundo y así todos nos beneficiamos de ellas. Son recetas mías, por eso es que tú nunca las has oído. Así que miren, hoy les voy a decir que la semilla del aguacate es muy beneficiosa para muchísimas cosas. Y para la piel tengo muchísimas recetas, porque ya ustedes saben que este canal es la crema y la nata de la belleza. Donde tú buscas lo mejor y yo tengo lo mejor. Este es un canal variado, como un popurrí. Aquí encuentras de todo. Y todos los días diferentes no tengo días para subir esto y lo otro, porque así simplemente es mi vida. Así que esta semilla de aguacate la vamos a convertir en una ensalada que es muy deliciosa y te va a dar mucha energía, mucha salud y muchos beneficios. Así que vámonos por allá y hoy no canté la canción de Ivy Queen porque les traigo otra canción. La mejor versión de mí, no la conociste tú. Así que vámonos por allá y vamos a hacer nuestra ensalada con nuestra semilla de aguacate. Y no te vayas sin suscribirte, es un canal que aquí tienes de todo. Simplemente pones rosa, egg y blog, mascarilla, rosa, egg y blog cabello, rosa, egg y blog piel, rosa, egg y blog recetas, ejercicio. Aquí hay de todo, de todo lo que tú buscas. Y lo mejor es para que veas que una mujer madurita como yo puede seguir siendo sexy, linda, bella y preciosa, porque ay, 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 no sabes lo que la egg pone en sus videos. Para decirte a ti, ya seas joven o una mujer madurita, que nosotras vamos a ser siempre esas mujeres lindas, porque la mujer no tiene fecha de educación. Así que vámonos por allá a hacer nuestra ensalada de semilla de aguacate. Y aquí tenemos los ingredientes que vamos a utilizar para esta ensalada rica que nos va a dar energía saludable. Quiero decirles que pueden comprar un paquete de estos que ya venden sellado, que vienen con la salsa, los pancitos y el queso parmesano. O pueden comprar la lechuga regular, no importa. En este caso, yo voy a usar este paquete que ya viene listo. Y lo que voy a hacer es que lo voy a poner en un bol. Hay paquetes que venden como este, que es para más o menos dos personas, como ustedes ven aquí. Y hay otros paquetes que los venden más grandes. También a mí me gusta la lechuga regular. Lo que voy a hacer es que voy a poner mi lechuga aquí. Y voy a ponerle, miren, he cortado, he rallado la mitad de una semilla de aguacate. Como ustedes ven, muchas personas no saben que la semilla de aguacate tiene muchos beneficios. Y la podemos usar para mascarillas, para hacer diferentes cosas, pero también es muy saludable comerla en ensalada y en la comida. Si quieren, pueden buscar en Google para que ustedes vean todos los beneficios que tiene la semilla del aguacate. Pues yo he puesto aquí la mitad de la semilla del aguacate, que viene siendo dos cucharadas bien grande, o tal vez tres. Y lo que voy a hacer es que la voy a poner arriba de mi lechuga. Quiero decirles que esta semilla de aguacate rallada no tiene sabor malo, no tiene olor malo, no sabe a nada, pero es un ingrediente secreto que te va a hacer muchos beneficios para tu cuerpo. Así que, ahora lo que voy a hacer es que voy a picar un tomate y medio que tengo aquí. Y aquí como ustedes ven, ya piqué el tomatico y medio. Y después que lo piqué, lo volví a lavar para quitarle la semillita. Y ahora lo que voy a hacer es que lo voy a poner encima de la lechuga y de la semilla de aguacate ralladita. Ahora lo que voy a picar es un pedazo, como la mitad de una cebolla morada, bien finita y bien picadita. Como ustedes ven, ya piqué bien picadita la mitad de la cebolla morada. Y ahora le voy a poner una cucharadita pequeña de vinagre. Yo estoy usando vinagre orgánico de manzana. Tú puedes usar cualquier vinagre o una cucharadita pequeña de limón. Y le voy a poner una cucharadita pequeña de aceite de oliva. Y ahora la voy a mover y la voy a dejar un ratito en lo que pico mis aguacates. Como ustedes ven, al echarle a la cebolla morada, que me gusta muchísimo y es muy saludable, le pongo una cucharadita pequeña de vinagre o limón. Y le pongo una cucharadita de aceite de oliva. No le pongan más de una cucharada pequeñita. Y si pueden, un poquito menos de vinagre o limón para que no sea muy fuerte. Solamente es un toquecito. No le pongan sal. Lo dejan así un ratico. Y ahora vamos a picar estos dos aguacaticos que tengo aquí. Les voy a enseñar que iba a picar dos aguacates, pero para Frankie y para mí con uno está bien. Estos aguacates pequeños son muy ricos. Y nunca vayan a botar la semilla del aguacate, porque esto es un tesoro para nuestro cutis, para nuestra piel y para tantos remedios que yo les voy a dar más de lo que les he dado. Lavan la semilla con agüita tibia, agua fría y la ponen en un papel toalla a secar. Esta misma semilla es la que yo rayé en un guayito para ponerle a la ensalada. Esto es un tesoro para nuestro cuerpo. Así que nunca boten una semilla de aguacate. Y esta ensalada es ensalada de semilla de aguacate. La voy a nombrar así para que todos sepan lo que lleva y la hagan. Porque es muy saludable para los niños, para las personas mayores, para la gente joven, esta semilla. Así que ahora voy a picar el aguacate. Y lo que hago es que lo pico así en rodajita y después lo pico más chiquito. Ya les enseño. Y aquí ya tenemos el aguacate bien picadito. Ahora lo que voy a hacer es que en la cebolla que tengo puesta con un poquitico de vinagre y un poquitico de aceite de oliva, le voy a echar un poquito de perejil seco. Ustedes pueden ponerle perejil fresco si tienen. Yo en este momento no tengo perejil fresco. Le voy a echar un poquitico de pimienta roja. Si no les gusta el picante, no le pongan. Pero a nosotros nos gusta la pimienta roja. Y le voy a poner un poquito de orégano. Es solamente una pizquita. Y voy a mover ahora mi cebolla. Se brincó un poquito, vida real. Y lo voy a mover de esta forma. Y ahora lo que vamos a poner es el aguacate. Lo voy a pasar para donde tengo la lechuga, el tomate, la semilla de aguacate ralladita. Y ahora le voy a poner esta cebollita con las especias que le pusimos. No le tienen que botar el vinagre ni le tienen que botar el aceite de oliva. Todo se queda ahí en la cebolla. Ahora como ustedes ven, he rallado una zanahoria. Y le voy a seguir rallando para ponerle entera la zanahoria ralladita. Aquí ya tengo la zanahoria ralladita. Y he puesto un ají o un pimiento rojo rostizado. Eso que ustedes ven negrito es como les enseñé en otro video. Que me gustan mucho estos ajíces que vienen curtidos así. Pero no importa. Si no tienes este ají, ustedes saben que siempre en este canal hay otras opciones. Le vas a poner ají natural que es muy rico, delicioso y a mí me encanta también. Pues ahora vamos a poner la zanahoria rallada con el ají picadito o pimiento rojo en todo lo que tenemos aquí en nuestro bol. Como ustedes ven, miren que linda y que colorida se va viendo la ensalada. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a poner estos pancitos que traía la ensalada. Si ustedes compran la lechuga regular, pueden picar unos pedacitos de pan y lo ponen a dorar un poquitico en el fogón. Unos pedacitos de pan chiquitico, ponen un poquitico de aceite en un calderito y lo doran un poquitico y quedan igualitos. Y también le voy a agregar un poquito de queso parmesano que esta vez viene en este paquete, pero ustedes se lo pueden agregar en la casa del que tengan. Y como ustedes están viendo, miren que belleza de ensalada se ve y los colores. Y eso es lo que les va a gustar a los niños, lo que les va a gustar a la familia. Voy a tener una receta así que queda tan deliciosa, con muchos colores y un sabor muy rico. Y muchos ingredientes que te van a dar ánimo, te van a dar fortaleza y te vas a sentir a una edad madura, fuerte y con muchos deseos de hacer muchas cosas como la eggy. Comiendo saludable y yo tengo miles y miles de recetas para que ustedes hagan, para que vean que no engordan, se alimentan, se sienten ricos y tienen mucha energía igual que yo. Pues ahora lo que les voy a poner es un poquito del dressing que traía el paquete de lechuga, pero ustedes pueden ponerle el dressing que ustedes quieran. Y también si no quieren ponerle, porque hay personas que no les gusta, solamente poniéndole así a la cebollita un poquito de vinagre o limón y un poquito de aceite, ya se siente rica la ensalada. Así que miren que bonita ha quedado la ensalada y ahora como el ingrediente principal es la semilla de aguacate ralladita, le voy a poner otro poquito más por encima, como ustedes ven, y le voy a poner de adorno en el medio la otra mitad de la semilla de aguacate. Y como ustedes ven, miren que linda, deliciosa y muy saludable. Espero que la hagan y si quieren que le hagan más recetas de comidas saludables y muy rica y fácil de hacer, déjame abajo en los comentarios. Y espero que les haya gustado esta ensalada, que la hagan, que la prueban y recuerda, cada vez que compres aguacate, nunca botes la semilla, porque en esta semilla tienes un diamante, un brillante y mira, yo adoro esta semilla de aguacate, porque es un sinfín de cosas que se puede hacer con ella. Quiero decirles a ustedes que muchas veces las personas piensan que las personas que tienen mucha energía, las personas que son vivas, las personas que se ven eléctricas, son personas tal vez que se hacen droga. Y no, 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 no. Quiero decirles que las personas cuando comen saludable, cuando las personas se cuidan y cuando las personas tienen una mente tranquila, en paz, viven su vida y tienen ilusión de vivir, es cuando se ven así, con mucha alegría en su corazón. Recuerda que la vida es muy linda, pero la vida se puede ir en un segundo. Nunca pierdan su tiempo en cosas que no le van a dejar nada. Sean felices, vivan su vida y deja que todo el mundo viva como quiera. Arle punzo a tu cartón para que nadie venga y te haga bingo. Así que siempre felices, siempre contentas y siempre que vayan a la cocina, vayan cantando, vayan bailando y vayan con muchos deseos de cocinarle a su pareja, a sus niños, a su familia, una comidita rica, saludable y que se sientan bien. Y recuerda, ve lavando y guardando todas las cosas para que la cocina se mantenga siempre limpia. Recuerda lavar todas las frutas, vegetales y todas las cosas que vas a usar. Recógete el cabello y lávate bien tus manitas para tener una buena higiene haciendo la comida. Les mando muchos besitos y ya saben, este canal es de todo un poco. Y mañana, mañana la higiene, mira, caliente, caliente. Les traigo unos videos que ni se imagina de qué son. Así que no te los pierdas que te vas a divertir muchísimo. Besitos, las quiero y los quiero. Seguimos orando y trabajando duro en el canal para que te entretengas. Muchos besitos y muchas bendiciones. Y ya sabes, nos vemos en el próximo video con tu youtuber favorita, la higiene, la reina de YouTube. Besitos a todas mis reinas del mundo.